Raya y el último dragón es la última película de Disney que salió en cines pero por alguna razón aquí en México dijeron que solamente le iban a pasar en Disney Plus por 300 pesos. Así que a pesar de que es un precio justo, teniendo en cuenta que es más o menos lo que pagas por ir al cine, estás pagando por ir al cine, no por verlo en Disney Plus. Pero eh, ¿qué se le va a hacer? Raya y el último dragón es la historia de una chica llamada Raya que vive en el reino de Kumandra, una tierra ficticia que está inspirada en la cultura y en la mitología del sudeste asiático. En este reino los dragones eran los proveedores de la paz, la vida y la armonía, pero tras el ataque de unas criaturas mágicas que casi destruyen todo el mundo, los dragones se sacrifican dejando únicamente una piedra que contiene toda su magia. Esta piedra mantiene protegido el reino de Kumandra, pero cuando eventualmente se quiebra el mal vuelve a acechar el mundo. Es así como una princesa llamada Raya emprende un viaje para encontrar al legendario último dragón en un esfuerzo por intentar salvar al mundo. Ahora, esta película ya tiene una semana que ha salido y casi nadie está hablando de ella, probablemente porque casi nadie está pagando lo que cuesta en Disney Plus. Me imagino que de haberse estrenado en cines en una época normal, pues habría más conversaciones al respecto como casi con todas las películas de Disney. Sin embargo yo sí he escuchado algunas cosas. Muchos están diciendo que esta es la mejor película que ha sacado Disney en muchísimo tiempo y otros dicen que es mala. Sin embargo, en este caso puedo entender los dos puntos de vista. Aunque personalmente tengo que decir que me gustó, pero como dije, puedo entender ambos lados de la moneda. La razón de esto es que esta película no tiene una historia muy concreta. Quizá la sinopsis que les acabo de dar sonó muy interesante, y lo es. Sin embargo, eso solamente pasa en los primeros 15 minutos de la película. Lo último que dije de Raya emprendiendo un viaje a buscar al dragón y recuperar la piedra mágica, es la verdadera duración de la película, y solamente me tomó una oración para describirla. Y es que esta historia es más bien un scavajer hunt. Es decir, toda la historia trata únicamente de ir tras un objeto que al final va a resolverlo todo. Además, este objeto está dividido en 5, lo cual nos obliga a hacer 5 paradas para cumplir con el objetivo. Y básicamente todas las paradas son iguales. Cuentas un obstáculo, consigues la piedra, conoces a alguien nuevo, seguras la tripulación, y continúas al siguiente paso. Es más parecida a la trama de un videojuego. Ahora, esta historia podría funcionar muy bien, de estar un poquito mejor desarrollada. Sin embargo, el ritmo es muy apresurado. Pasan los primeros 15 minutos de introducción, de backstory, y en la siguiente escena, en cuestión de 5 minutos, encontró al dragón, y a partir de ese momento, van a buscar la primera piedra. Y así, en cuanto termina una escena, pasan a la siguiente y la siguiente, y a buscar la siguiente parte de la piedra, va demasiado rápido. No permite desarrollar bien la historia, y es más, me atrevería a decir que no se siente como una verdadera historia. Y además de que el ritmo está muy acelerado, y no nos permita disfrutar de otros elementos emocionales de la historia, eso tampoco permite que los personajes se desarrollen bien. Cada escena introduce un personaje nuevo, pero a pesar de que cada personaje tiene una complejidad emocional que podría ser muy interesante, esta no es explorado, y casi son relegados a ser simplemente la compañía de Raya. Que, hablando de Raya, tampoco es la protagonista más interesante, nuevamente, porque casi no hay desarrollo. Y peor aún, es un poco inconsistente con su personalidad. Todo el asunto de Raya es que ella perdió la fe en la humanidad, y por eso quiere estar absolutamente sola, y desconfía de todos, por buenas razones en muchos sentidos. Pero para ser alguien que supuestamente no confía en nadie, termina aceptando muy fácilmente a estas personas en su tripulación. Se podría decir que Sisu, la dragona, le ayuda en este aspecto, porque ella, por el contrario, confía en absolutamente todos, pues venía de una época en la que todos los humanos confiaban entre sí. Y eso comienza una dinámica muy buena de, yo te enseño a confiar y tú me enseñas a no confiar tanto. Sin embargo, no tiene suficientes escenas para que esta idea se ejecute como debería. Nuevamente, le falta desarrollo. Pues la película no se enfoca tanto en la historia como se enfoca en el world building. Este universo es tan impactante que creo que la película, con la misma historia, funcionaría mejor siendo una serie. Ya que tendrías más tiempo para desarrollar mejor los personajes, mejor la historia, y simplemente para disfrutar más de este universo tan increíble. Se enfocaron tanto en desarrollar este mundo, que dejaron de lado algunas partes importantes para hacer una narrativa más completa. Y únicamente dejaron lo mínimo indispensable para justificar la premisa. La cual es una muy buena, y está bien justificado a lo largo de toda la película, pero en el momento que la descifras y sabes cuál es la moraleja, la película se termina volviendo un poco predecible. Y no solamente eso, sino que también, Raya terminó siendo más evidente las fórmulas que ha implementado Disney en esta última era. Llámese ver a la niñez de la princesa y que después la va a convertir en una heroína, llámese el reino dividido que al final tienen que unir, y por supuesto tropos de toda la vida, como el personaje gracioso, el personaje tierno, el personaje valiente, etc. Dicho todo esto, tal pareciera que esta podría ser efectivamente la peor película que ha sacado Disney en los últimos años. Pero sinceramente no me parece que sea el caso, tampoco creo que sea mala. Y por el contrario, creo que es una buena película. Pues a pesar de todo lo dicho, me parece que todo lo malo que tiene, tiene lo suficiente bueno para compensar por ello. Y sobre todo, termina siendo una película bastante entretenida. A pesar de no tener una historia muy concreta, ni muy desarrollada, tiene lo mínimo indispensable para hacerla bastante disfrutable. La dirección sigue siendo bastante entretenida. En algún momento dije que Frozen era la película de Disney con más acción desde Atlantis y el planeta del tesoro. Admito que en el momento quizá estaba un poco hypeado, pero de todos modos sigo defendiendo esa postura porque creo que es verdad, aunque solamente en cuanto a perspectiva. Sin embargo, Raya sí es la película de Disney con más acción desde Atlantis y el planeta del tesoro. Y no solamente eso, creo que está al nivel de la acción de ellas. Al menos del planeta del tesoro. Las escenas de acción de esta película son buenísimas. Desde persecuciones a batallas con espada y cuerpo a cuerpo, la animación en estas escenas es espectacular. Y si bien esta película no se enfoca mucho en la historia, sí se enfoca en el world building. Crea un universo bastante, bastante profundo. Desde plantas ficticias, animales ficticios, ciudades ficticias, una división política particular, la arquitectura es interesante, la mitología, los poderes que tienen los dragones, la importancia que tienen los dragones para este universo. Todo eso es bastante, bastante interesante. Para una empresa como Disney que se la pasa creando universos de fantasía, este es de los mejores que ha hecho. Y sin lugar a dudas, al menos en mi opinión, no he visto muchos hablar de esto, pero creo que es lo mejor que tiene toda la película, es la villana. La cual no es una villana como tal, últimamente Disney no está haciendo villanos, 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 pero la mayoría de la película se la pasa como villana, y ella es un personaje muy interesante. Tiene una muy, muy buena relación con Raya. Es como su amiga, pero al mismo tiempo es su rival, pero de repente son capaces de ser aliadas. Es una dinámica muy, muy interesante. Y lo que Raya no tiene tanto en cuanto a desarrollo y personaje, Namari sí tiene un arco mucho más interesante y mucho más definido. Tanto así que mi opinión llega a ser la verdadera protagonista de la historia, solamente que la estamos viendo desde otra perspectiva. Todos estos elementos, sumándole que el final es bastante emocionante y satisfactorio, hacen que la película, a pesar de su notable falta de desarrollo, termine siendo bastante agradable, entretenida y sencillamente sólida. Mi recomendación, sinceramente, es que la veas. Incluso si te gusta analizar las películas al grado de ver todos estos aspectos más profundos, lo cual eleva las probabilidades de que no te guste, cabe la posibilidad de que de todos modos la disfrutes. Y si por otra parte lo único que te interesa en una película es que te detenga, seguramente te agradará lo suficiente. Yo le doy a Raya y el último dragón, una BEMBAS. Muchos han comparado el universo de Raya con Avatar, incluso ha llevado a decir que es un plagio, con lo cual sí tengo que estar en completo desacuerdo. No encuentro ningún elemento que sea idéntico a Avatar, simplemente están inspirados en la misma cultura, que es la sudasiática. Es como decir que Coco es un plagio del libro de la vida, simplemente porque tienen elementos de la misma cultura, de la misma festividad. Y si en algún momento sacan otra película que tenga que ver con el Día de los Muertos, es muy probable que sea muy similar a estas dos películas. Entonces, en mi opinión, no creo que sea un plagio de Avatar, y de hecho no hay nada que le haga parecer similar, salvo por la influencia asiática. Como siempre, muchas gracias por ver este video. No me quisiera ir sin mencionar que esta es la primer película de Disney que es dirigida por un mexicano, aunque para ser honestos, tampoco fue completamente dirigida por él. Él llegó al final de la producción hace como un año, cuando despidieron al anterior director, y Esther llegó para completar los últimos toques, pero sigue siendo un logro, y probablemente si Raya termina siendo un éxito, termina agradando a los productores de Disney, pudiera llegar a tener su propio proyecto. Y como siempre, ver a los mexicanos triunfar en Hollywood es un orgullo. Dicho esto, si ya la viste, ¿qué te pareció Raya? Este es el último video antes de entrar de lleno con las nominaciones a los Oscars, y bueno, todos mis videos de los Oscars, todo esto que voy a sacar, y suscríbanse para estar al tanto de ello. Yo soy Guillermo Rojas, y nos vemos la próxima. Corro.